Vox recoge el odio que siembra, que es precisamente lo que busca. El odio hacia otros y el odio de otros atrae votantes. Nada le conviene más que los altercados en Vic. Es a lo que iban a montar el pollo, como antes hacía Ciudadanos, para presentarse como víctimas ellos de los intolerantes. Fascista llamando fascistas al resto. Es la misma estrategia que viene usando la ultraderecha desde Trump al nazismo. Eso es lo que quieren, nazificar la política, convertirnos en turba y el debate en combate. Al fascismo no se le combate con su mismo odio, sino con democracia, igualdad, justicia social e indiferencia. Al fascismo se le rebate. Rechazo a la violencia contra un partido, incluso este, porque creo que debemos derrotarles con las reglas de la democracia y porque esa violencia oculta la suya. Violencia es a Bascal leyendo en un mitin apellidos de musulmanes que reciben ayudas. Violencia es criminalizar a niños y adultos inmigrantes. Violencia es negar la violencia de género. Violencia es negar la protección al colectivo LGTBI+. Violencia es llamar a ocupas a personas sin recursos. Violencia se escribe con V de Vox. Ahora carne cruda diario. Solo si tú nos ayudas.